El adenovirus fue descrito por primera vez como agente viral único en 1953, por Rowey et al., mientras intentaban establecer cultivos celulares de amígdalas y tejido adenoideo. Rowey reconoció que un agente transmisible estaba destruyendo las células epiteliales. Actualmente se reconoce que los adenovirus causan con más frecuencia enfermedades del tracto respiratorio. Sin embargo, dependiendo del serotipo infectante, puede causar otras enfermedades como gastroenteritis, conjuntivitis, cistitis, hepatitis y hechante. El espectro clínico de la enfermedad del tracto respiratorio va desde un cuadro de rinofaringitis hasta un cuadro de neumonía fulminante. Para algunos serotipos, el cuadro clínico varía dependiendo del lugar de la infección. Así tenemos que el serotipo 7 adquirido por inhalación está asociado con enfermedad severa del tracto respiratorio inferior, mientras que la transmisión oral del mismo serotipo causa infección asintomática o enfermedad leve. Los adenovirus son endémicos en la población pediátrica. Se menciona que son responsables de hasta el 10% de las infecciones del tracto respiratorio y que causan el 10% de casos de gastroenteritis aguda. En la actualidad se utiliza las propiedades del adenovirus para transmitir material genético en la terapia de enfermedades como la fibrosis quística y el cáncer de pulmón. Para este fin se utiliza el adenovirus como vector para determinados transgenes. El adenovirus es un virus ADN de 60 a 90 nanómetros de diámetro. Se caracteriza por no poseer una cubierta externa. El virón tiene forma icosaédrica y se compone de una capsi de proteica constituida por 252 capsómeros que representan el 87% del peso. Un núcleo que contiene el genoma de ADN viral y 4 proteínas internas. Características del adenovirus Tiene 16 lados con ADN en doble hebra Existen 43 tipos inmunológicamente distintos Se dividen 6 géneros denominados de la A a la F que pueden causar enfermedad en humanos Son estables frente a agentes químicos y físicos Y en condiciones de pH adversas pueden sobrevivir por tiempo prolongado fuera del cuerpo humano En el ciclo replicativo se distinguen las siguientes etapas Unión a la célula Es lento y toma varias horas Internalización Implica la interacción del pentón con las integrinas B3 y B5 Penetración Se da por endocitosis en vesículas revestidas por clatrina Migración El core migra desde el citoplasma al núcleo vía microtúbulos Y el DNA viral entra al núcleo a través de los poros nucleares Replicación La replicación del DNA ocurre en el núcleo La proteína viral actúa como primer observador Ensamblaje del virión Prueba el ensamblaje se sintetizan las proteínas estructurales Las cuales son sintetizadas a partir de genes virales tardíos Patogenesis Los adenovirus son transmitidos por contacto directo, por vía fecal oral, por vía inelatoria y ocasionalmente a través de aguas estancadas Tiene especial predilección por las células epiteliales, afectando a casi todas las mucosas Se describen tres tipos de interacciones entre el adenovirus y la célula huésped Número uno sería la infección lítica Se da el ciclo replicativo completo Se producen entre 10.000 y 1.000.000 de virus por célula De las cuales del 1 al 5% son infecciosos y se da en células epiteliales La número dos sería la infección latente Es una infección crónica y se da principalmente en células linfoides Dicha infección puede reactivarse en pacientes inmunocomprendidos La infección latente produce la transcripción de factores que favorecen la producción de citoquinas inflamatorias Con la consiguiente aplicación del proceso inflamatorio a dicho nivel De 18 a 21 Además se ha visto que los adenovirus inducen a células quiescentes entrar a la fase S del ciclo replicativo E inhibir la adoptosis de las células huéspedes Y por número tres es la transformación oncogénica Que se da solo los pasos iniciales de la replicación viral Algunos productos de los genes tempranos virales inhiben a los anticogénicos El ADN viral es aparentemente integrado y replicado con el ADN celular No se producen viriones infecciosos Se ha demostrado en modelos animales La proteína E1A se une a proteínas celulares alterando sus funciones P105-RB-P53 E inhibe adoptosis por alteraciones del BCL-2-19 Una vez que el adenovirus se pone con células de algunas mucosas del organismo Se ponen en marcha los mecanismos de defensa temprana Que serían la acción del sistema mucociliar Los mecanismos celulares y humorales como Ig, A, secretoria y acción de células linfoides, enamígdalas y adenoides Macrófagos y otras células fajocíticas Y por último la respuesta sistémica temprana con la síntesis de citoquinas Los adenovirus son causa frecuente de infecciones del tracto respiratorio en niños Muchas de estas infecciones son subclínicas o resultan en enfermedades leves Pero en algunos casos causan enfermedad severa El espectro de manifestaciones clínicas de los distintos serotipos de adenovirus es muy amplio Y muchas veces se superpone Los adenovirus tipo 40 y 41 son causa importante de diarrea en menores de 2 años La diarrea y los vómitos son los síntomas predominantes en infecciones entéricas por adenovirus Ya que suceden en 97% y 79% en los niños respectivamente Con una duración promedio de 9 a 12 días La diarrea persistente se puede encontrar en el 33% de los niños infectados por el serotipo 40 No se suele observar un comportamiento estacional de la infección Aunque se ha escrito disminución en verano Diagnóstico de laboratorio Se han utilizado numerosas técnicas para el diagnóstico de las infecciones por adenovirus Lo que sin duda es reflejo de las insuficiencias de cada una de ellas Probablemente si las técnicas de amplificación genómica llegan a ser asequibles económica y técnicamente Serán las que se impondrán en un futuro Mientras, se seguirán utilizando determinadas pruebas según la muestra y el diagnóstico del enfermo Muestras Es siempre importante obtenerlas al inicio de la infección Aunque ésta pueda presentar un curso subagudo Es mejor obtener una muestra inicial y conservarla que otra algo más tardía y que se procese inmediatamente El número de partículas virales de la primera será muy superior Y como se ha comentado, no existen problemas de viabilidad que puedan afectar a la muestra Incluso, dada la resistencia de los adenovirus a la congelación Es posible mantener las muestras en estas condiciones durante largos periodos Las muestras deberán guardar la mayor relación posible con el aparato afecto Aunque a veces, por las dificultades propias de acceder a un órgano interno Pueden utilizarse alternativamente ciertas muestras periféricas con resultados aceptables En cuanto a las técnicas diagnósticas, se pueden agrupar en aquellas dirigidas a la observación del patógeno A la detención de sus antígenos o su genoma Al aislamiento por cultivo o al estudio ser antígenos La observación mediante microscopía óptica de condiciones convencionales es inespecífica Por el contrario, puede ser útil la inmunofluorescencia aplicada a células de descamación de muestras respiratorias Conjuntivales o de vías urinarias Es una técnica sencilla y de rápida ejecución, aunque dependiente de la calidad de la muestra Otras técnicas de detención de antígenos Se trata de técnicas de fácil y rápida ejecución Así por ejemplo, la aglutinación con partículas de látex Que se aplica al diagnóstico de la gastroenteritis por los adenovirus 40 y 41 Aunque este método detecta específicamente estos serotipos Conviene seleccionar cuidadosamente el reactivo comercial Puesto que algunos de ellos presentan resultados falsos positivos Por reacción cruzada con otros tipos de adenovirus Que pueden estar presentes en las heces del paciente en ese momento El enzimo inmunoensayo es para algunos autores El método de elección para la investigación de algunos Antígenos solubles de adenovirus en las heces Y también en las secreciones respiratorias Pueden estar dirigidos contra un antígeno como un exón Y por tanto capaz de detectar cualquier serotipo de adenovirus O simplemente a un antígeno específico Se afirma que su efectividad es del 90 al 95% De su sensibilidad de un 70 al 90% Comparada a las técnicas más complejas Y completas de aislamiento en cultivo celular Recientemente ha aparecido un método Que combina el EIA con la cromatografía Y que parece ser más sensible y específico Su uso ha sido muy limitado por la relación entre el coste del análisis Y el provecho terapéutico que de él se deduce Muy recientemente Ratiet al estudiaron una técnica de PCR con un cebador homólogo Los resultados obtenidos con la PCR fueron muy superiores a los de la detección de antígeno Y cercanas a las de un completo sistema de aislamiento convencional Incluso hubo algunos casos adicionales donde Siendo la de PCR positiva No se aisló del virus en el cultivo Aislamiento por cultivo Se considera la prueba definitiva para demostrar la presencia de adenovirus En una determinada muestra debido a su gran especificidad Sin embargo Es posible obtener resultados falsamente negativos La calidad de la muestra El tipo o tipo de cultivos celulares empleados Y el tiempo de incubación Influirán con la sensibilidad Como ya se ha mencionado La muestra debe ser acorde con el proceso infeccioso Que se desea diagnosticar La práctica aconseja procesar varias muestras Puesto que cuantas más se procesen Mayor será la posibilidad de tener éxito Y más fácil será la interpretación clínica de los resultados Como las infecciones por los diversos serotipos de adenovirus Se repiten a lo largo de la vida en múltiples ocasiones Los pacientes suelen presentar una respuesta serológica positiva Previa a los antígenos comunes La seroconversión o el aumento significativo del título de anticuerpos Es la prueba indiscutible del contacto con el microorganismo Pero efectos prácticos Tan solo confirmará de forma tardía la existencia de una infección previa Que con gran probabilidad Se encontrará ahí en fase de resolución Tratamiento de la infección del adenovirus Como la mayoría de las otras infecciones virales No hay drogas del específico que puedan apuntar al adenovirus El sistema inmune del cuerpo lucha la infección Y resuelve en 3 a 5 días En la mayoría de los individuos El tratamiento se apunta hacia los síntomas que revive De la condición e incluye reposo en cama y aislamiento Para prevenir la extensión de la infección Un monto de consumición de agua y de líquido sin obstrucción Esto proviene de la deshidratación Sobre fiebre del medidor los mitigadores pueden ser cajas mitidas de fiebre y dolor de cabeza El paracetamol, el acetaminofén o el ibuprofén Es lo más de uso general El niño debajo de 12 años de aspirin No debe ser utilizado para relevar fiebre El uso de aspirin en infecciones virales Aumenta el riesgo de hígado Y el síndrome de Rey Llamado daño cerebral en el niño Llamado daño cerebral en el niño